¿Qué es el proyecto de Fellini? El viaggio de Mastorna, que él intentará realizar en varias etapas de su carrera, y también El viaggio a Tulum. El viaggio con Anita, que es una película que además recuperará 20 años más tarde Mario Monicelli, que realizará una película titulada El viaggio con Anita, con Giancarlo Giannini y Goldie Hawn, pero que será una película totalmente autónoma, como es justo, y que recuperará del proyecto de Fellini únicamente la idea inicial. Bueno, ¿por qué en El viaggio con Anita supuestamente hay el germen de ocho y medio? Porque es la historia de un artista, concretamente de un escritor, y se llama Guido, que emprende un viaje desde Roma a Fano, una pequeña ciudad en la región de las Marcas, para ir a asistir a su padre que está muriendo, y emprende este viaje junto con su amante, un viaje que es la ocasión para un balance. El personaje es un escritor en crisis, en crisis existencial, profesional, humana, y en este viaje se cruzan sueños, recuerdos, deseos, etc. Hay varios elementos que podemos destacar en este proyecto primigenio, y que encontraremos en ocho y medio, concretamente el protagonista, que se llama Guido, que es un escritor y que se convertirá en cineasta en ocho y medio. La figura paterna, por ejemplo, que es una figura muy importante, que encontraremos también en ocho y medio, y esta especie de dicotomía sentimental que ve el protagonista dividido entre su mujer y su amante. Bueno, como todos sabemos, Fellini después abandona el proyecto, rueda en 1959 la Dolce Vita, que se estrena a principio de 1960. Después del extremo de la Dolce Vita, supuestamente abandona definitivamente la idea de viaggio con Anita. En octubre de 1960 tenemos una carta que Fellini escribe a Brunello Rondi, uno de sus colaboradores habituales, y que también colaborará en el guión de ocho y medio, en el que Fellini habla por primera vez del nuevo film que quiere realizar. Habla de un, literalmente, de un retrato multidimensional de un ser humano, una historia que se desarrolla conjuntamente, tanto en la realidad física como en la realidad de los sueños. Una historia, en resumen, que se desarrolla según varios niveles narrativos. Entonces, Guido, el protagonista del viaggio con Anita, transita en este nuevo proyecto. No se sabe exactamente cuándo, puesto que el guión depositado en el ministerio italiano no está fechado, y tampoco se llama ocho y medio, o sea, tiene un título provisional, que es Fellini, film número otto. Es interesante, desde nuestra perspectiva, lo que Fellini destaca en la nota introductoria de este guión. Fellini dice, este guión no es del todo claro en sus intenciones, es lo máximo que puedo alcanzar por lo que se refiere a la preparación escrita de rodaje. Es con las imágenes que me expreso cúmplidamente, de ningún modo con las palabras. Es un elemento muy importante, que destaca también una característica fundamental de las prácticas operativas de Fellini, que evidencian un parentezco, por ejemplo, con las prácticas operativas de grandes cineastas de la historia del cine, como Renoir o como Rossellini, que individuaban en el plató el lugar creativo, de ningún modo en el guión, que es un conjunto de apuntes para ofrecer ideas, pero de ningún modo el momento creativo se centra en la fase del guión. Hay un momento específico en el que el proyecto de Oto y Mezzo da un giro. Es una anécdota que Fellini cuenta en varios momentos de su vida, supuestamente es verdad, todos sabemos que Fellini era un gran mentiroso, pero esta anécdota parece que sea verdad porque la refiere en varias fuentes, por ejemplo, la entrevista sobre cine de Giovanni Grazzini, publicada en 1983, o también la biografía de Fellini de Charles Chandler, publicada en alemán en el año 94. La anécdota es la siguiente. Pocas semanas antes de empezar el rodaje de Oto y Mezzo, Fellini no consigue visualizar su nueva película en su mente, como hemos dicho antes, el momento creativo es el momento del plató. No consigue entonces visualizar esta película y decide escribir una carta al productor Angelo Rizzoli para comunicarle su intención de dejar el film. Muy consciente de lo que supondría dejar un film en ese momento. En aquel momento los técnicos que están construyendo las escenografías del film en el Teatro Cinco, estamos en Cinecità, le llaman para participar en un brindis con ocasión del cumpleaños de uno de ellos. Fellini se da cuenta de que los técnicos creen mucho en ese nuevo proyecto y supuestamente perderían el trabajo si él no hiciera esta película. Entonces es en ese momento posiblemente que Fellini tiene la intuición de dejar caer cualquier máscara y convertir el film en una autoconfesión. Guido supuestamente es en este momento que se convierte en cineasta, de escritor se convierte en cineasta. De hecho en 8.5 hay una identificación total entre el sujeto narrador, es decir Fellini, y el sujeto narrado, es decir Guido, interpretado por Marcello Mastroianni. Bueno, se ha escrito muchísimo sobre 8.5. Hay un célebre ensayo que me parece realmente entre los más estimulantes del gran teórico Christian Metz, publicado en 1972, que destaca la construcción en abismo del film y destaca también una peculiaridad del film que lo diferencia de todas las demás películas sobre cine o sobre un rodaje, digamos. Y esta diferencia es la siguiente. Guido, el protagonista de 8.5, habla mucho, reflexiona en torno a una película que no llegará a realizar. Entonces no podremos ver el resultado de la película y ni veremos el, digamos, el plató, a diferencia, por ejemplo, de películas que Christian Metz cita, como por ejemplo Le silence d'or de René Clare o Trans-Europe Express de Rob Grier. Puesto que entre Fellini y Guido hay una, subsiste, una relación de plena identificación, podríamos decir con Christian Metz que el film de Guido, o sea, el sujeto interno a la película, coincide precisamente con la misma 8.5. Y esto me parece personalmente una de las grandes lecturas que propone el film. Se trata de un film que marca un antes y un después en la propia filmografía de Fellini, es su última película en blanco y negro, que cierra una etapa y abre otra, también en el cine moderno. Y se trata, claro, de un film fundamental en las historias de las imágenes en movimiento. Entonces, que la disfruten. Muchísimas gracias por su atención y en italiano les deseo una buena visione. Gracias. 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 Gracias por ver el video